Hola, 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 me temo que, me temo que no hay, no hay tiempo para buscar un lugar bonito, no hay tiempo para estructurar un buen audio, no hay tiempo, la idea de estos videos es que he trabajado durante mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo estudiando, se podría decir, un solo tema, un solo tema, y, bueno, de otras cosas escribí todo esto, esto es una historieta, el original es, el original es a colores, pero, pero esta es la versión que se puede sacar, ¿no?, de una impresora, el punto que es, es una historieta de difusión de, de un tema complicado, eh, lo busca simplificar, ahora, ¿por qué hacer eso?, porque sobre este tema hay todo lo que ustedes quieran, hay, hay conferencias, hay, hay videos, hay, hay, hay decenas de libros, hay una gran bibliografía, y no es una gran bibliografía hecha por aficionados, sino es, es una gran bibliografía hecha por, por gente, por gente que sabe muy bien de lo que está hablando, eh, déjenme ver una cosa, eh, sí, está grabando, está grabando, eh, tampoco hay tiempo para editar, eh, ese es el, prácticamente el desafío que me, que me he propuesto, eh, el de no tener que editar, no tener que buscar una, un buen lado, un buen lugar, y todas esas cosas, ni preocuparme por, eh, que, que el video se entienda, ese es el único objetivo y, y que dure 15 minutos y hacerlo, y hacerlo poco a poco, ¿por qué?, ¿por qué?, porque como digo, ya hay todo lo que quieran saber sobre el tema, hay, hay, hay bibliografías, eh, muy amplias, muy completas, muy buenas, hay decenas y decenas de videos sobre el tema en, en YouTube, o sea, en otras palabras disponibles gratuitamente, hay todo eso. Entonces, lo que valía hacer era, precisamente, una historieta como esa, que condense el tema, que busque difundir, eh, eh, busque difundir a un público más amplio, que no se habría acercado, digamos, a, a decenas de videos, o a, o a muchos libros, ¿verdad? Ese era el objetivo por detrás de la historieta, y por detrás de los videos, eh, viene más o menos a ser exactamente lo mismo. Eh, ¿qué es lo que sucede? Lo, lo que sucede es que la naturaleza del problema, eh, es compleja, y diría de que no todos lo comprenden, o si lo comprenden, lo comprenden desde su particular punto de vista, en otras palabras, no sé, eh, no sé, no, no, bueno, digamos, es, eh, un científico social lo ve desde un punto de vista social, un economista lo ve desde un punto de vista económico, y, eh, un médico lo puede ver desde un punto de vista médico, como un psicólogo lo ve desde un punto psicológico. Entonces, digamos, tenemos, eh, todos, eh, una, una versión parcial de lo que está sucediendo, y eso no es suficiente. Entonces, la idea de estos videos es, eh, que tras ocho años de haber estudiado ese tema, tras haber hecho lo que yo creo que es un digno resumen, un digno resumen incompleto, por supuesto, por supuesto, como todo resumen es incompleto, y también he subido otras dos conferencias, eh, corresponde de que se explique, se explique, no solamente, más el tema, porque, porque por lo visto todavía no se entiende, o no lo entiende el público general, o no lo busca aceptar el público general, eh, pero también las personas que reciben la información lo comprenden desde, desde una pequeña parcialidad, ¿no? Entonces, existen ahí muchísima, una multiplicidad de todavía malas ideas, incluyendo a las personas que están interesadas sobre el tema, eh, y que hay que atender eso poco a poco. Entonces, digamos, ese es el objetivo de estos videos, ¿no? 15 minutos, eh, sin edición, sin un lugar magnífico, sin, eh, eh, sin un guión, etcétera, ¿no? Para que sea rápido, para subirlo rápido, y que haya una interacción. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para el próximo video? Necesito preguntas. Necesito preguntas que me guíen sobre qué es lo que deben o quieren saber sobre este tema, o cuál es, cuál es la duda que les queda. Necesito preguntas para poder ir respondiendo esas preguntas. Eso es lo que yo quiero. Eso es este objetivo. Mejor dicho, ese es el objetivo de este video. De estos videos así, a la rápida, así con el audio, como pueda, como dé, eh, sin editar, porque tomo un kilo de tiempo de editar, y hacerlo bien, y buscar un buen lugar, y conseguir ayuda, y todo eso. Entonces, no hay tiempo para eso. Paf, paf. Comencemos la discusión. Comencemos la conversación. Entonces, comencemos por el principio. ¿Qué es lo que yo he investigado? Porque yo comencé investigando lo que fue la crisis del 2008, después fui enterándome lo que era la crisis hipotecaria del 2008, ¿verdad? Entonces, después viene la gran recesión, la llamada gran recesión, y viene la peor recuperación económica en la historia, ya. Ahora, esos son, esos son los, ¿cómo se diría? Esos son los detalles de lado, esos son los detalles secundarios, son los aspectos secundarios. ¿Qué es, o cuál es el corazón del problema? Sin que, no existan todos los demás aspectos. Todos los aspectos existen, por supuesto, existen los aspectos económicos, existen los aspectos laborales. ¿Por qué hay tanto desempleo en Europa entre la gente joven y un larguísimo, etcétera? No, hay un larguísimo, etcétera. El tema es sumamente amplio. Es por eso que necesitamos tener esta conversación. Es por eso que yo requiero de esta conversación. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea principal? La idea es esta. Esto es energía. Y le podemos poner una fecha a esta energía. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es harto. Es mucho, es mucho, es mucho. Sobre todo si le ponemos un pequeño numerito. Y le ponemos ahí el pequeño numerito 1. Le ponemos el pequeño numerito 1. Es mucho. Entonces, por ahí surge un gran enriquecimiento, gracias a la energía. Que es el petróleo y el carbón que encontramos rápidamente y que podemos aprovechar gracias a las tecnologías. Pero las tecnologías no lo inventan. Las tecnologías no inventan el carbón, no inventan el petróleo. Y no solo el petróleo, sino el petróleo aquí cerca, aquí fácil de adquirir. Es ese petróleo fácil de adquirir. El petróleo de Spindletop. El carbón de las minas, de las montañas, bueno, de las cordilleras pequeñas, bajitas, de Gran Bretaña, ¿no? Del Reino Unido. El carbón que hay en la zona del Ring, en Alemania. Es ese carbón, es ese petróleo, el petróleo de Baco, el petróleo de Azerbaiyán. Es ese petróleo que es una gran riqueza porque es fácil de obtenerlo, fácil de aprovecharlo con las tecnologías que tenemos. Ahora, ¿qué sucede? Ya no estamos en principios del siglo X, digo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Dónde estamos? Estamos en el siglo XX. ¿Pero qué ha sucedido durante todo este tiempo? ¿Qué ha ido sucediendo? Hemos ido perdiendo. Hemos ido perdiendo el carbón. El petróleo de fácil acceso. Nadie dice que se está agotando. Nadie dice que se está agotando el petróleo y el carbón. Al contrario, estamos encontrando cada vez más petróleo y más carbón. Pero es difícil de extraer. Es caro. Mucho, mucho, mucho más caro. Que el petróleo que antes teníamos. El petróleo barato. Sabemos que este petróleo, por lo que se llama el tipo de medida que es HEROI, que es Energy Return on Energy Investment, o rédito energético, o rédito energético por energía invertida. Ahora sabemos de que esto era 100 a 1. Esto, que es lo que tenemos ahora, que es el origen, o la principal causa de la crisis económica y de que no haya recuperación notoria. Es, tiene un HEROI que varía, varía, varía muchísimo. Pero digamos que estamos en 40, digamos que estamos en 40, ya, 40 promedio. Si somos generosos. Sigue siendo una gran riqueza. Sigue siendo una gran riqueza. El problema, es que ya no le hemos puesto un 1 que valía mucho. Este era el 1 dólar de principios del siglo XX que te compraba muchas cosas. Ahora le hemos puesto más. Más. Esa es la actuación, o la situación económica actual. A menos energía le estamos poniendo más números. Ese dólar que compraba mucho, ahora requiere 10 dólares o más. Esa es una gran pérdida de poder adquisitivo. Y todo lo que son las intervenciones de los bancos centrales, es simplemente agarrar esto y ver, ver dónde le ponemos más números. Primero, solo este año hay una intervención de los bancos centrales por más de 2 billones. Billones en el sentido español de la palabra. Millones de millones. En lo que es los mercados. Los mercados de deuda, los mercados... Bueno, principalmente los mercados de deuda. En otras palabras, es una ayuda indirecta a lo que son los mercados financieros. El índice Dow Jones, el Standard & Poor's, están subiendo. Claro que pueden subir. Como yo le puedo subir la cantidad a esto. Yo le puedo poner aquí todos los números que quiera. Digo, todos los ceros. Bueno, todos los números. Todos los números. Si quieren, en vez de un 1, le ponemos un 9, que es el número más grande. Y le ponemos muchísimos ceros. Muchísimos ceros. Ceros hasta que se acabe. Hasta que se acabe el papel, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió en el 2014? En el 2014, hay un choque entre lo que es nuestro mundo numérico, que los seres humanos vemos en nuestra economía a través de números, y lo que es nuestro mundo energético, que es el mundo real. Entonces, la crisis que tenemos ahora, es una crisis energética. La crisis económica no es muy relevante. Porque solamente estos números, igual vamos a tener problemas, o igual tenemos, como se dice, igual tenemos que prestar atención a este aspecto. Porque nosotros, los seres humanos, lidiamos con la economía y todos los aspectos a través de números, que son sumamente útiles para lidiar con todas las cantidades abstractas. Y bueno, y medidas abstractas, y todo lo que se requiere. Las matemáticas son una maravilla, son infinitamente útiles. Pero a veces nos hacen perder la perspectiva de esto. Y de que el proceso que está sucediendo es este. No importa cuántos números le pongas. No importa. Se está desrochando la energía barata que todavía tenemos. Si tú lo haces bien, si tú lo haces eficientemente, puedes aprovechar este proceso. Si tú lo haces ineficientemente, el proceso sigue igual. No afectas la naturaleza del proceso. Este es el proceso. Un, una pérdida de energía barata, que por lo tanto se traduce en pérdidas económicas. De manera constante, cada día, esto es lo que está sucediendo con la economía mundial. Con las fuerzas energéticas baratas mundiales. ¿Hay algún problema con esto? ¿Va a producir un desastre esto? El ser humano no tiene la capacidad para aprovechar todo el dinero del mundo. Lo desperdiciaría. Es lo que siempre hemos hecho. Siempre hemos desperdiciado el dinero cuando lo teníamos en grandes cantidades. Si ahora tenemos menos riqueza, si ahora tenemos menos riqueza energética, el desafío es aprovecharla bien. Eso es. Ese es el momento en el que nos encontramos. Supongo que esto es un resumen demasiado general. Demasiado limitado. Pero es por donde podemos y debemos comenzar. Diez minutos, quince minutos, sin editar, sin buscar el mejor lugar, sin buscar el mejor ángulo. Simplemente que se escuche. Nuestros recursos energéticos se están agotando. Hagamos las cosas bien. Y aprovechemos, aprovechemos lo que vamos a tener que se está acabando. A mí me parece un mensaje muy positivo. Porque la verdad es que el ser humano no requiere de la riqueza que se pretende que se requiere. ¿Qué está haciendo Bill Gates con toda su riqueza y con todo su dinero? Lo está regalando. ¿Por qué? O lo regala en gran medida. ¿Por qué? Seamos sinceros. Es una tontera lo que él hace porque no se aprovecha eficientemente la caridad. La caridad es una de las cosas más destructivas de las riquezas inimaginables. Pero el punto, ¿cuál es? Bill Gates regala su dinero porque es más satisfactorio regalar tu dinero que comprarte más cosas que no requieres. Seamos sinceros, podemos ser optimistas sobre el futuro, podemos ser pesimistas sobre el futuro, podemos ser catastróficos sobre el futuro. Sobre todo teniendo en cuenta de que este no es el único problema que enfrentamos, esto está en paralelo a lo que es el calentamiento global. Pero, en gran medida de que es lo que va a pasar, depende de nosotros. ¿Por qué? Podemos hacer las cosas bien, podemos hacer las cosas mal y lo que va a pasar va a depender de eso. Entonces, sabiendo eso, hagamos o busquemos hacer las cosas bien. Porque es la opción más, no solo positiva, sino es la única opción que te va a salvar. Literalmente, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Va a pasar desastres aquí, fin de la humanidad? Para nada, para nada, para nada. Incluso puedo asegurar, sin temor a equivocarme, de que el futuro es muchísimo mejor de la actualidad. Ahora, tenemos un futuro brillante por detrás, por delante, perdón, tenemos un futuro brillante por delante. ¿Por qué? Porque aquellos que no tengan un futuro brillante por delante no van a llegar al futuro. Van a desaparecer como todos los países que ya han desaparecido, que están desapareciendo, o todas esas poblaciones desplazadas y heridas. No es eso lo que queremos, ¿verdad? Pero esa es la consecuencia inevitable de hacer las cosas mal. Eso es lo que queremos evitar. Lo interesante, lo interesante, es que si haces las cosas mal, vas a desaparecer e inevitablemente el futuro va a ser mejor para aquellos que queden y lo hagan bien. Bueno, para seguir esta conversación, pueden ver los otros videos que ya he subido, son parte del mismo tema. Pero necesito una sola pregunta, una sola pregunta, porque solamente voy a responder prácticamente una pregunta. Nos vamos a enfocar en algo, vamos a responder eso. Voy a intentar que estos videos sean dos veces por semana, mientras esté en vacaciones. Después voy a intentar de que sea una vez por semana, vamos a ver cuál es la respuesta de la gente. Si me ven 10 personas, son 10 personas más. Aunque no es obviamente el número ideal que yo tenía en mente. Solamente por darme su tiempo, muchísimas gracias. Y disculpen mientras apago la cámara, porque de verdad quiero mantener esto de que sin editar como una regla. Gracias, gracias.